Me llamo Cecilia Cuatiánquiz Lima. Me dedico a investigar las interacciones entre aves, insectos y su ambiente. Es algo para mi padre porque en casa tenemos jardín, entonces siempre despierto con el sonido de las aves. Y desde ahí me paro y ya empiezo a ver si hay una ave diferente a las que siempre están ahí. Y desde siempre, desde niña, con mi familia, hemos estado muy cercanos a la naturaleza. Entonces siempre con mis padres hacíamos los fines de semana caminatas y éramos mucho de todas las vacaciones o en algún momento que se pudiese salir a otros estados y conocer tanto su diversidad natural como también su cultura y su gastronomía. Estudié cosas de evolución con respecto a selección sexual. Después entré al doctorado a la UNAM trabajando en la Malinche. Por medio de las cajas nido se estuvo atrayendo a las aves en sitios donde ya no estaban. Entonces había el recurso alimento pero no había el recurso cavidad, que es donde se refugian o se reproducen. Y después de las cajas nido hubo un aumento de estas aves. Entonces ahorita se sigue haciendo los monitoreos para ver que las poblaciones, digamos, se mantengan estables. Cuestiones de educación me parece que se divulga muy poco o se difunde muy poco. Y pues entre ello, por supuesto, el papel del investigador casi no figura. De hecho, eso es uno de los problemas por los cuales también, no nada más en México sino a nivel mundial, por ejemplo, muchas niñas no quieren ser investigadoras porque no lo han visto. O sea, ¿cómo yo quiero ser como alguien si no conozco a ese alguien? No se ven reflejadas en ello. Creo yo que independientemente de si eres bueno o no, los mismos maestros dan más atención a los niños. Esa es una, ¿no? Entonces desde ahí piensas que no, tú no tienes habilidades para la ciencia. Esa es una. Y luego ya en el trabajo, también creo que las oportunidades se abren más hacia los hombres que hacia las mujeres. Afortunadamente creo que llegué a un laboratorio en donde nuestra jefa es mujer, ahí se dijo el jefe del laboratorio es mujer. Entonces ha impulsado también a las mujeres que llegan ahí, pero sí hay casos en donde algunos mismos compañeros de otras instituciones y han sido como renegadas. La mayoría de nuestros niños no conoce mucho de nuestro alrededor ni disfruta de la naturaleza. Entonces eso es bastante fuerte porque ¿cómo vamos a poder conservar algo si no lo conocemos y por tanto no lo valoramos? Pediría a los padres de familia que acercaran mucho más a sus hijos a la naturaleza. Entonces es bueno abrirles el mundo a los niños. Y la otra es que se acerquen a páginas como las de la ONU, en donde ahorita hay un decreto, está postulado hasta el 2030, a ver si se puede, donde se tienen 17 objetivos de desarrollo sostenible. Ahí vamos a encontrar cosas tan simples que podemos hacer en casa como apagar la luz si no la estamos ocupando, desconectar los aparatos electrónicos si no lo estamos utilizando, ir a comprar con nuestra propia bolsa de tela, usar plásticos, consumir local. Entonces bueno, afortunadamente aquí en Tlaxcala ya se realizan diversos tianguis de empresas locales, asistir a ellas. Nuestro granito de arena yo creo que es el que nosotros mismos nos apoyemos para poder tener un mejor bienestar. Gracias. Gracias. Gracias.